Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de la vida según Gabo Esta semana se celebra el día del amor y la amistad O el día de hacerle el amor a la amistad O en algunos casos el de hacerte el amor tú solo porque pues no te da ni la hora Sí, sí, sí Y aunque todos sabemos que esto del amor y la amistad es simplemente una excusa comercial Para manipularte con eso de que tienes que darles costosos regalos a tu pareja Para poder demostrarle cuánto la amas O si quieres mantener una relación por mucho tiempo más te vale que le hagas un gran regalo Nada de eso es cierto Yo aquí te voy a enseñar cuáles son las cuatro reglas básicas Cuatro secretos, cuatro columnas, como tú quieras llamarlo Pero cuáles son esos cuatro elementos fundamentales para que tu relación pueda durar más que Star Wars Pero sin tanto drama Hablar sobre el amor es un tema muy largo Y créanme que voy a hacer muchos videos para tocar cada uno de los temas relacionados con el amor Pero por lo pronto empecemos por preguntar ¿Qué es el amor? El amor visto desde la psicología es simplemente un estado mental de satisfacción O sea, tú estás con alguien porque de manera consciente o inconscientemente esta persona te satisface Y te sientes irremediablemente atraído hacia esa persona como cuando hueles las papitas del macabre Pero ¿Qué es lo que realmente satisface? Desde el sentirte acompañada y llamada por una persona especial o muy por lo contrario por sentirte rechazado y maltratado por esa persona Y tú te crees Superman o te crees Batman o la Mujer Maravilla y crees que puedes cambiar a esa persona y quieres salvarla de ese mundo miserable en la que está En ambos casos es una satisfacción y por lo tanto te quedas enganchado en esa situación En todo caso eso es culpa de la dopamina Mientras esta persona te fascine, te maraville descubrir cada uno de sus detalles encantadores O por lo contrario puedas sobrevivir a ese campo minado que es esa persona En ambos casos se libera mucha dopamina y te quedas ahí enganchado como una droga a esa persona Entonces es ahí el dilema ¿Cómo hago para sentir siempre dopamina por esa persona? Pues muy sencillo, manteniendo sanas estas cuatro columnas, cuatro reglas, cuatro secretos, cuatro pasos Como tú lo quieras llamar, pero en todo caso manteniendo estables estas cuatro bases de esta casa llamada relación Y presta mucha atención porque van exactamente en este orden, toma nota Primera columna, la comunicación Y ustedes dirán, ay pues la comunicación la mantengo perfecta con mi pareja Yo le escribo todos los días, le cuento exactamente todo lo que hago con lujos de detalles en todo el día Le mando un montón de whatsapps, todos los memes que me mandan yo se los reenvío Le digo cuánto la amo y cuánta foto de Instagram yo subo y copio los poemas de otros lugares que ni siquiera sé qué significan Pero se los pongo porque le digo que la amo muchísimo No, eso no es tener comunicación La comunicación no es estar todo el tiempo hablando de pendejadas La comunicación se basa en ser honesto con eso que dices Ustedes deben ser capaces de desnudarse emocionalmente para contarle a tu pareja qué es lo que sientes Cómo te sientes en cada una de las cosas que ustedes hacen en el día Cómo te sientes con esa persona, cómo esa persona se siente contigo Cómo se ven a futuro en esa relación Siempre desde la honestidad Y mucho cuidado, sin miedo a sentirte criticado por esa persona Y sin miedo a que vas a perder a esa persona por ser honesto con tus emociones Segunda columna, admiración y respeto Resulta obvio pensar que nos sentimos atraídos por esa persona a la cual admiramos Y muy probablemente tú admiras a la persona que está a tu lado y esa persona te admira a ti Pero la admiración no solo tiene que existir, sino que tiene que ampliarse Si tu pareja le atrajo tu inteligencia, pues debes ir pensando en qué otros puntos de admiración puedes también desarrollarte Para mantener esa admiración de tu pareja Puedes echarle un poquito más de ganas al gimnasio, cambiar un poco el look Que se sientas admirado al verte físicamente y como eso muchísimos otros ejemplos El caso es que la admiración siempre tiene que ir en constante crecimiento El objetivo es que te motives siempre a crecer un poco más Y no lo hagas por tu pareja solamente, hazlo por ti Al fin y al cabo un poco de superación personal no le cae mal Y el respeto no es solamente que te madren o te insulten El respeto va desde pequeñas cosas como por ejemplo el espacio personal Si, eso que tú haces, estarle revisando el celular a tu pareja y estarlo stalkeando de manera virtual Eso también es fatal de respeto Burlarte de sus sueños y sus errores Criticarlo constantemente Así sea jugandito con chistecitos que a ti te parecen graciosos Pero realmente lo estás criticando Eso es fatal de respeto Incluso esa manía de entrar al baño a cepillarte los dientes mientras tu pareja está defecando Eso es faltarle el respeto a tu pareja Y faltarte el respeto tú también a tu nariz porque ya haces tú ahí en ese baño en ese momento Tercera columna Proyectos en común Mi gente esto es como un video web Ustedes tienen que pasar de mundos, liberar obstáculos, coleccionar moneditas, armas Cualquiera de esas cosas que te van a hacer que sea divertido Que te quedes enganchado Simplemente que sigas liberando tu familia Mudarte de departamento, tener una mascota, tener hijos, montar un negocio juntos Cualquier cosa que ustedes puedan hacer en común va a ser un gran generador de dopamina para hombres Sí, sé que esto de comprometerse, tener proyectos en común puede generar mucho estrés Puede en algún momento no llegar a coincidir, generar discusiones Pero señores, de esto radica la vida, en vivirla Créeme que te cansas más de no hacer absolutamente nada De no arriesgar absolutamente nada Y el aburrimiento no genera dopamina Así que esa relación estará condenada a la muerte Cuarta columna El sexo ¿Pero de qué hablas Gabo? Si el sexo es lo primero que surge en una relación de pareja Debería estar de la primera columna Que es cuando tú estás como burro en primavera Queriendo tener sexo todo el tiempo Pues sí, el sexo es lo primero que nos fascina en las relaciones de pareja Pero es lo primero que deja de producir dopamina Sencillamente porque en el momento en que tú sientes que ya no necesitas seguir conquistando a tu pareja Porque ya son novios o son esposos Entonces pues ya no necesito seguir esforzándome en la parte sexual Entonces por eso es que está en el cuarto lugar Porque si ya lograste construir las otras tres columnas y mantenerlas El tener el sexo en esta cuarta columna y poder mantenerla a lo largo del tiempo Es todo un reto que tienes que tomar muy en serio Y la sexualidad no se basa en estar todo el tiempo en el wiki 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 como los conejos La sexualidad va mucho más allá Se basa en los besos, las caricias, los abrazos Todo lo que le haga sentir querida y amada Si quieres saber cómo mantener viva la llama de la sexualidad por mucho tiempo Te invito a que veas mi sección de A la cama con Gabo Mantener una relación por mucho tiempo y que seamos felices en ella No es algo sencillo pero tampoco es imposible Repasa constantemente estas cuatro columnas que te acabo de indicar Y refuerza la que te haga falta en el momento indicado Porque evidentemente para que no se te caiga el techo Tú necesitas tus cuatro columnas No tres, no dos, no una Necesitas las cuatro Si una te está fallando pues no estás en una relación sana Deja de mentirte, toma acciones Si te gustó el video ponle un gran like aquí abajo de la pantalla Suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de todas mis locuras que subo aquí en mi canal Y lo más importante recuerda compartirlo con todos tus amigos Qué mejor regalo para el día de los enamorados Que enseñarte a cómo amar por mucho más tiempo Saber cómo tener a tu pareja feliz es el mejor regalo que puedes dar en San Valentín Me salió un verso sin mucho esfuerzo Bueno ya, 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 los dejo tranquilos para que se puedan ir a su hotel A celebrar el día de los enamorados Y nos vemos aquí la próxima semana en la vida segunda Burlarte, burlarte, burlarte de tus sueños De tus sueños, de tus sueños Estoy pegado Si te gustó el video ponle un gran like aquí al final de la pantalla Abajo de la pantalla Tío, las mamá les se voy No tres, ni dos, ni una Las cuatro Y nos vemos aquí la próxima semana En el día En el día de la ¡Suscríbete al canal!